Hola a todos y todas, Nucunjandri, Kisuima, mi nombre en castellano es Ruth Ophelia Sancho Loma, soy del pueblo originario Shipibo Conibo, de la comunidad nativa de Vista Alegre, del pueblo originario Shipibo Conibo, de la región Cayali. Estoy muy contenta y a la vez agradezco por la oportunidad que nos han brindado en fondo socioambiental y dar por permitirnos estar en los talleres y sobre todo compartir nuevas experiencias. Y a la vez quiero agradecer a cada uno de los compañeros que también ha sido un espacio para poder conocer de las diferentes regiones y por ende estos espacios nos han permitido como mujeres aprovechar y empoderarnos más. Muchísimas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Saludos cordiales.